Hola, hola, yo soy Glory y hoy vengo a hacerles un update en cuanto a las restricciones que hay para Puerto Rico. Saben que les había hecho un video anteriormente diciéndole las restricciones que habían para los que querían viajar, también las restricciones que habían aquí, pero hoy ha habido un cambio, hoy jueves 10 de marzo, ha habido un cambio en las restricciones y se los traigo para que puedan saber si están ready ya para viajar, qué van a necesitar, hay unos cambios grandísimos, así que si quieren ver cuáles son, quédense viendo. Y antes de empezar con la información, quiero recordarles que si no lo han hecho, se suscriban, le den like a este video, comenten, compartan y le den a la campanita para que les avise siempre que yo subo un video nuevo. Y ahora sí, vamos a ver cuáles son las restricciones y son prácticamente ninguna. Sí, como lo oyen, no van a tener que llenar el formulario del viajero, no van a tener que enseñar una prueba negativa del COVID y tampoco van a tener que traer las vacunas o mostrarlas, también aquí en Puerto Rico, desde hoy se quitan las mascarillas, ya no es obligatorio ponerse las mascarillas, si quieren ponérselas lo pueden hacer, pero no es obligatorio a menos que no sea para hospitales o para farmacias, creo que también en las farmacias hay que ponérselas y quizás algunos sitios que todavía las requieran y bueno, pues uno se las tenga que poner, pero el gobernador anunció que ya no se necesitan mascarillas en las tiendas ni en los sitios cerrados, a menos que no sean sitios médicos como les mencioné, así es que no necesitan llenar nada para venir ni tener la prueba negativa del COVID, así es que son buenas noticias, que estás ready para viajar, ya sabes, puedes venir sin tanta complicación, sin tantas restricciones y este video va a ser corto porque solamente quería venir a hacerles un update del video que les había hecho anteriormente para que sepan que desde hoy jueves 10 de marzo no necesitan ya mascarilla, ni llenar el formulario, ni traer prueba negativa, ni nada para poder viajar, así es que espero les haya gustado este video, de una vez rapidito voy a decirles del pelo que lo llevo hace mas de un mes, miren, también les voy a hacer update del pelo y todavía está igualito mas de un mes, así que si no han visto este video del tratamiento que me di, vayan y veanlo, lo voy a dejar por aquí para que lo puedan ver y también el que había hecho de las restricciones de Puerto Rico, por si no lo han visto, así es que sin más, gracias por acompañarme, otra vez les recuerdo que se suscriban, le den like al video, y sin más, nos vemos muy pronto en el próximo video, bye. ¡Gracias!